Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video, en este video vamos a ver como completar los desafíos de Deadpool de la semana número 3 Si es que eres nuevo pasándote por el canal, en este canal vas a poder encontrar noticias sobre actualizaciones y filtraciones de Fortnite Battle Royale Así que puedes suscribirte en este mismo instante y también puedes activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de los videos que estés subiendo al canal Así que chicos, el día de hoy vamos a ver como completar los desafíos de la semana número 3 de Deadpool Ya saben que cada viernes se suben estos desafíos o se actualizan estos desafíos para que ustedes lo puedan hacer Y pues el día de hoy vamos a completar los de la semana número 3 Bueno chicos, ya saben que primero tenemos que dirigirnos al escondite de Deadpool, que ya la mayoría de personas deberían saber dónde está Y bueno, ya que estemos una vez aquí, simplemente tenemos que irnos a la computadora de Deadpool y revisar los desafíos de la semana número 3 A ustedes puede que todavía no les salga cuando yo suba este video, pero no se preocupen que el viernes ya saldrán estos desafíos Pero bueno, el primer desafío de la semana número 3 nos dice que tenemos que encontrar el destapacaños de Deadpool Bueno, este es un desafío bastante sencillo como los que hemos estado haciendo en las últimas semanas De encontrar cosas en esta misma base de Deadpool, así que simplemente nos vamos a salir de la computadora y vamos a seguir aquí Ya que el destapacaños de Deadpool lo vamos a poder encontrar en el mismo baño, retrete, como sea que le digas en tu país Pues ahí debería estar esta herramienta y con esto ya podríamos desbloquear este desafío No se preocupen si es que hay algún tipo de modificación, este destapacaños debería estar en la base Así que pueden fijarse muy bien, pero se dice que los archivos de juego van a estar aquí en el baño Y bueno, vamos a regresar a la computadora para ver el segundo desafío Que nos dice que tenemos que destruir baños o retretes, como sé que le digas Y bueno, este desafío la verdad que es bastante sencillo, simplemente tenemos que entrar a una partida Y buscar en cualquier casa de cualquier ubicación un retrete o un baño, como quieras decirle Y puedes destruirlo con el pico y hacerlo un total de tres veces Así que tenemos que encontrar tres baños diferentes y romperlos Le recomiendo hacer esto en alguna ubicación donde haya muchas casas Como por ejemplo Señoría de la Sal, Seto Sagrados o algo así por el estilo Y también para asegurar este desafío le recomiendo que lo hagan en el modo de refriega por equipo Ya que aquí pueden reaparecer si es que los eliminan al principio de la partida Y así asegurar este desafío Y bueno chicos, hasta aquí el desafío de la semana número 3 de Deadpool Espero que les haya gustado este video y les haya ayudado a completarlos Recuerden que pueden suscribirse si es que son nuevos Ya que estamos rumbo a los 10.000 suscriptores Así que apoyarían demasiado Y también pueden activar la campanita de notificaciones Para que les lleguen todos los videos que esté subiendo al canal Y no se pierdan de ninguno Pueden usar el código ROPSO67 en la tienda de Fortnite La verdad es que apoyarían demasiado con cada compra que hagan Y si es que ya lo tienes recuerda que se quita cada 14 días Así que vuelve a ponerlo para seguir apoyando Puedes seguirme por mi Twitter Que siempre te dejo el link acá abajo en la descripción Es una de las redes sociales del canal Y también puedes seguirme por mi canal de Twitch Que igualmente te dejo el link en la descripción Ahí estaré haciendo directos de juegos que me interesan Así que puedes ir a pasarte un rato Y bueno, como te digo, todos los links en la descripción Y más información puedes visitar el canal para más videos Y bueno, nada más que sí Nos vemos en un siguiente video o directo Hasta luego, adiós Bye Chau 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 Chau